Es por costumbre, me echo gotita antes de ir a la U. Como que en Volado evolución, en la OEA, pero como que hacemos una colaboración con la Academia, pero igual llegué a la Universidad Volado. Queridísima comunidad, estamos en el año 2022 en el centro de la ciudad de Santiago de Chile En la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago Una colaboración sin precedentes entre la academia y la comunidad canábica ¿Y por qué estamos acá? Vamos a ver específicamente el proceso, cómo se hacen mediciones de cannabinoides Y obviamente nos van a explicar un poco por qué es importante saber de cannabinoides Y aprender de estos químicos tan interesantes ¿Cómo se mide el THC del cannabis? Vamos a estudiar, no, después vamos a los taca-taca en serio Yo soy seco, te juro, era súper bueno Pongan a ver, cuatro Antara Guajardo, con ustedes querida Comunidad Hemos llegado Adelante ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Muchas gracias por recibirnos De nada Así nacen los cogollos Ignorante Doctor Leonel Rojo Bienvenido Muchas gracias Bienvenido, bienvenido Por recibirnos A la Universidad de Santiago Querida Comunidad Querida Comunidad, nos encontramos con el Doctor Leonel Rojo Doctor en Farmacología y Director del Diplomado de Cannabinoides de la Universidad de Santiago Que muy cordialmente nos recibe en sus laboratorios Y bueno, aquí estamos para conversar sobre la parte científica de los cannabinoides Y qué significa medir cannabinoides y qué significa medir cannabinoides que es para nosotros el diplomado en cannabinoides de la Universidad de Santiago Bueno, pasen Vamos Bueno, aquí en la Universidad de Santiago hacemos muchas cosas Hoy día estamos recibiendo de embolada para explicar un poco qué significa medir cannabinoides en una muestra biológica Ya sea de plantas o extractos o aceite Y lo que nosotros hacemos aquí es básicamente medir niveles para poder entregar información en relación al efecto que tiene ese material en el cuerpo Hemos desarrollado tecnologías únicas en el mundo para poder extraer eficientemente cannabinoides de una manera diferente a lo que se hace en el resto de la industria y en el resto del mundo Nosotros somos la única institución en Chile que dicta el diplomado en cannabinoides y la única en Latinoamérica que dicta este tipo de diplomado Nosotros esperamos que esto sea un hub de industria que le entregue a Chile un crecimiento económico importante y para eso tiene que tener un nivel técnico elevado Y nosotros queremos apuntar a eso, a desarrollar una industria altamente tecnológica con profesionales muy calificados para la dispensación de cannabinoides, la utilización médica Y nos preocupamos mucho por ejemplo del tema regulatorio Pensamos que cada país tiene su propio marco regulatorio Nosotros lo entregamos a la gente al mejor nivel para poder por ejemplo plantearse crecer cannabinoides y tener una plantación de cannabinoides para uso industrial O usarlo médicamente con un paciente y conocer las dosis, los efectos y en qué patologías se pueden usar Todo eso se estudia en el Diplomado de Cannabinoides de la Universidad de Santiago Ahora nos toca conversar con la especialista en extracción de cannabinoides, Antara Guajardo Entonces, ¿qué crees tú que es lo primero que tenemos que hacer? Yo siempre tengo una rutina, antes de hacer cualquier cosa, para bongazo No Ya, evaluar la calidad y hacer una evaluación visual y olfativa Ya, esto es lo mismo que hacemos acá Antes de pasar a cualquier cosa nosotros vemos que tenemos No sé, pues visualmente yo ya veo que es una flor seca Una flor seca que nosotros visualmente la vemos que está manicurada O sea, ya no hay hojas Organolépticamente también se ve O sea, yo también huelo, vas a ver, no sé si hay olores Generalmente cuando hay un hongo, hay un olor bien particular del hongo Claro, la primera pista de si yo tengo un hongo es el olor No lo voy a llevar a un análisis y yo veo que ya tiene un hongo Si yo ya le veo un indicio de un hongo, no la sigo en el proceso ¿Ya? Perfecto Aquí visualmente a grandes rasgos yo no lo veo Aquí tenemos una planta rosanita de un color verde O sea, también tampoco está tan viejita Cuando está más viejita está más ámbar Y un olor que es generalmente bien frutal Entonces yo ya sé que no está... No hay indicio de hongo visual Después de eso nosotros tenemos que triturar la materia vegetal Una trituración no agresiva Ojalá entre 1 a 2 milímetros el diámetro de partido Ya casi tú te fijas y esto ya está homogenizado Y aquí nosotros podemos seguir el análisis en el microscopio Muy importante no fumen marihuana con hongo No, por ningún motivo Ni hagan crema ni nada porque la aflatoxina se bioacumula en el cuerpo Fíjense, aflatoxina Aflatoxina Aflatoxina, perdón Entonces al final después lo que hacemos nosotros acá es mirar con el micro Y vemos que todo lo que yo te dije anteriormente se cumple Perfecto Porque hay veces que yo también he visto un cobollo sano lindo y todo Pero lo meto al micro, lo abro un poquito y está la ifa Muy alta Y ahora hay que medir 0,1 Ya Vamos con más de pulso Y créate la marca 0,0,0,7 Ahí No Eso es 0,0,1 Sí Ya Vamos Podemos apagar esto y vamos para allá Aquí tú tenés que echar esta muestra Sin tener mucho cuidado, mucha paciencia porque tenés que caer acá adentro Estos son los mini bongs Y tenés que tratar de que caiga todo adentro Y después que le echemos esto acá Fíjate que tiene una línea Uno siempre tiene que mirar cuando las dos líneas se tocan Y es como un mágico ¿Cómo haces efecto de una línea o dos líneas? Por tu visual Por eso tú siempre tienes que mirar así al frente Para que sea una línea No ¿Así no? No No No, tú tenés que hacerle así Y de a poquito que vaya cayendo De a poquito Dale Yo cubo más grande el bongo Más pecho hecho el bongo O sea, lo que tú tienes que hacer ahora es echarle esto acá Con cuidado Y de la forma tal es que cuando te vayas acercando la línea La guatita que queda en el solvente La guatita tope justo con la línea azul La idea es que sea relativamente rápido Porque tú ya al estar el solvente con la materia vegetal Ya está partiendo la extracción Nadie te apura me decían En esta no Cuando ya partimos con la extracción es rapidito No molesten ¿Está ahí? Ya, entonces ahora lo que nosotros hacemos es taparlo Y esta muestra se va al sonicador El sonicador es un baño de agua Que lo que nosotros hacemos es darle Ya después de la sonicación queda así la muestra Si se fijan el solvente está verde Porque ya hay una extracción Y abajo está la materia vegetal Entonces nosotros ahora lo primero que hay que hacer es filtrar ¿Por qué? Porque al equipo tú no puedes entrar en ningún sólido Entonces acá lo que nosotros hacemos Es vaciar aquí Tratando de que no salga la muestra Y esto igual se trata de hacer relativamente rápido Porque como es volátil Puede cambiar la concentración Entonces la primera fil O sea la segunda filtración Esta es como la primera básica Que nosotros dejamos Separamos el líquido de sólido No importa que quede el líquido acá Porque es lo que ocupamos muy poquito Tenéis que tomar con la jiringa esto Lentito, nada de tapura Porque ahí estando dentro Dale Es que aquí ya estando dentro de la jiringa No hay volatilización Listo Ahora le sacamos la punta Entonces ahora lo que nosotros hacemos Es cambiar la punta por un filtro Este filtro es de 0,22 micrómetros Que esto es un filtro celular Aquí ya no pasan células de la planta Ni bacterias, ni hongo, ni nada Entonces lo voy a empezar a echar de a poquito acá Y te voy a dar cuenta la diferencia En el color Mira la diferencia en el color Claro Este es como el papel de los plateados Entonces esto Está muy concentrado Para el cromatógrafo Perfecto Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer Vamos a hacer una dilución Con esta vamos a tomar el extracto Que vamos a tomar 100 microlitros Y lo vamos a poner acá Esta es la punta de esa Y después vais a tomar 100 del solvente Apretá ahí Apreta primero Ya, mete Y ahora soltá ahí Agarra Y ahora apretá ahí de nuevo aquí Entonces ahora se tapa rápidamente esto Para que no se volatilice Eso es todo Tomaste 100 microlitros Eso es todo con esta Y esto ocupamos esta Que aquí ahora hay 900 microlitros O sea, tú diluyes 10 veces tu muestra Tienes que dejar que suba todo Vale, baja Sube Como que no la tenís que apoyar abajo tampoco Ni muy arriba para que no entre ahí Bótale todo lo que tiene Ya Apretá ahí hasta el fondo Baja ahí A la mitad del Eso Ahora soltá No importa Doctora Ya Ya Y fíjate que ahora ya no se ve verde Porque está tan diluido Claro Y ahora esto Lo llevamos al equipo Ya Y ahora vamos a ir a hablar con Rocío Rocío Genial Nos vemos abajo Tengo ganas de tocar todo Pero no voy a tocar nada Pero de verdad Tengo muchas ganas De agarrar todas las weas Acá en el laboratorio de la Universidad de Santiago Vengo a dejar esta muestra a la doctora Rocío Santander La persona a cargo de operar este cromatógrafo que está a mis espaldas Una máquina de 450 millones de pesos Que además solo puede ser operado por una experta Lo que vamos a hacer es inyectarlos en un equipo de cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro de masa que esto nos permite poder hacer la diferenciación de dentro de los distintos compuestos que tiene una muestra Lo que pasa es que la cromatografía la función es separar Que eso nos permite tener la identificación de cada compuesto Lo importante es saber las muestras porque así no podemos determinar si la muestra tiene algún tipo de compuesto que es tóxico Y a su vez justamente para qué lo están analizando en el laboratorio o en lo que quiere el cliente asociado Llega la muestra acá al laboratorio y nosotros la colocamos acá en el sistema de inyección automática ¿Por qué se hace con inyección automática? Porque esto nos impide el tema del error del operador Así que nosotros tenemos una medición muchísimo más precisa con respecto a la muestra Entonces esto una vez que se inyecte en el equipo va a pasar por una columna de 60 metros Se va a separar y va a poder entrar al equipo que el equipo lo va a poder analizar y poder determinar qué compuestos son La muestra es líquida, se inyecta acá y este inyector está a una alta temperatura, está a 270 grados Se volatiliza y entra la columna que es del corte del grosor de un cabello humano que tiene 60 metros Entonces se separa muy bien y ahí entra el equipo En el espectrómetro de masa cada molécula se ioniza y ahí me permite que el detector la vea Y la compare con una base de datos y ahí puede determinar qué compuesto es Como nosotros podemos ver los resultados que estamos obteniendo Nosotros vamos a tener un cromatograma que se van a ver distintos pics Y en cada pics nosotros vamos a poder ver un espectrometro o un espectro de masa Y el espectro de masa va a ser comparado con una base de datos Que nos va a decir cuán parecido es a lo que nosotros tenemos en la base de datos Y ahí vamos a poder decir qué tipo de compuesto es ¿Qué es un espectro de masa? Un espectro de masa es justamente una molécula, yo la fracciono, la parto Como un rompecabezas y voy viendo distintas partes de la molécula Y eso me permite determinar qué compuesto es ¿Cómo se interpretan los datos? Nosotros tenemos para ello una base de datos con más de 400.000 compuestos Que nos permite justamente comparar y a su vez nosotros tenemos que utilizar otros parámetros Para poder dar una correcta interpretación de los datos Así que no es un proceso tan fácil de llegar y inyectar Sino que tiene que ver un estudio, un análisis de los resultados Ya pasaron 40 minutos desde que metimos la muestra en el cromatógrafo Y ahora estamos de vuelta en el laboratorio de Antara para revisar los resultados Mira, vamos a analizar el trabajo de Simón Y la verdad, no, yo creo que te voy a reprobar Un uno, Simón No, mentira Ya, mira, entonces lo primero que me manda Rocío es el cromatograma Que es lo que ustedes vieron allá No sé si se fijan, los PIC mayoritarios son lo que más hay en este rango Nosotros como ya esto lo tenemos estandarizado, por decirlo así Sabemos que sale entre 30 y 35 ¿Cachai? Y su relatividad o su porcentaje dentro es 0,06 Nosotros cuando hacemos el estándar Lo que hacemos es diluciones con concentraciones conocidas Entonces después nosotros inyectamos en el equipo Y nosotros sabemos, no sé, porque yo pongo una muestra de 0,05 microgramos de CBD por ml de solvente Lo meto aquí, me va a salir la muestra y me va a decir ya Esto tiene un área relativa, no sé, de 20 elevado a 10 Entonces yo después lo que hago es una curva de calibración Y la curva de calibración nuestra tiene aproximadamente 10 puntos ¿Cachai? Entonces cada uno de estos puntos nosotros lo hicimos 3 veces Para que tuviera una reproducibilidad Y nosotros teníamos esto como conocido Entonces nosotros con el estándar, como tenemos la concentración conocida, nos da el área Y nosotros con esto hacemos una regresión lineal Que es la ecuación de la curva de calibración Entonces nosotros en este momento la curva dice El área es igual a este valor por la concentración de THC menos este otro valor Y eso es matemática Entonces lo que yo quiero saber ahora es cuánto es la concentración Despejo las variables Y me queda que la concentración de THC va a ser igual al área más esto dividido en eso Así que eso, y ahí terminamos con la parte del análisis Entonces hemos terminado así nuestro análisis de cannabinoides Querida comunidad, esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros Nos damos cuenta del nivel de complejidad y de profundidad Que puede adquirir el testeo y la medición de componentes al interior de una flor de cannabis Esto nos entrega algunas luces, un poco más de información Que esperamos a ustedes les sirva Sobre nuestro propio consumo, sobre cómo nos afectan estos químicos Sobre qué podemos esperar, qué podemos encontrar Y esperamos les haya resultado pedagógico Le damos muchísimas, muchísimas gracias a la Facultad de Química y Biología Por hacernos posible esta visita Y a nuestros queridísimos entrevistados Al doctor Leonel Rojas Leonel Vamos a ver El doctor Leonel Rojas Rojo Le damos las gracias a, por supuesto, todo también Le damos las gracias por supuesto La hueá chata, así El hueón chato con la hueá Le damos por supuesto también las gracias a nuestros queridísimos entrevistados El doctor Leonel Rojas ¡Leonel! Puta la hueá Le damos las gracias por supuesto a nuestros queridísimos entrevistados Al doctor Leonel Rojas ¡Arojo! ¡Oh! Voy yo, voy yo Ya, Alvarito no pudo No pude, quedé muy volado Agradecemos profundamente a nuestros entrevistados Leonel Rojo, el doctor en farmacología Y director del diplomado de canabinoides de la Universidad de Santiago Y a Antara Guajardo Experta en extracciones de canabinoides Y a Rocío Santander Agradecemos profundamente por haber hecho esto realidad Fue una tremenda aventura Sí, le vamos a dar las gracias a la ciencia Aunque no están esponsoreando el capítulo Pero le vamos a agradecer a la ciencia Y a la metodología Muchas gracias Diplomado de canabinoides de la Universidad de Santiago Por hacer esto posible Nos vemos en un próximo episodio de Envolab Eso no lo dijimos Ahí la intro ¡Oh! No lo dijimos Es puta la hueá, se nos fue al principio Ustedes retrocedan este capítulo Y pongan en cualquier parte Envolab Que será más o menos de lo que se trataba ¡Nos vemos!